Receta de hoy, de estos riquísimos franceses, súper tostaditos, una delicia, miren, bien tostadito, bárbaro, vamos a ver el paso a paso, por favor. Ok amiguitos, entonces ahora les traigo una deliciosa receta, porque pues ya se acercan los momentos del tamalito, vamos a hacer unos franceses, así se llama este pan, un pan francés, riquísimo, tradicional de Guatemala. Y lleva poquitos ingredientes, como ustedes pueden ver, aquí tenemos 450 gramos de harina, o ya sea una libra, o ya sea cuatro tazas, ok, tenemos 15 gramos de levadura seca, o ya sea una cucharada sopera, o ya sea media onza, y tenemos aquí 15 gramitos de manteca, o ya sea media onza, y aquí tenemos 300 mililitros de agua, agua a temperatura ambiente, que esté un poquitito más tibia que fría, ok, bueno entonces, y aquí tenemos lo que es un cuartito de cuchara de azúcar, así, ok, un cuartito, vamos a agregarlo aquí, y vamos a agregarle, y vamos a agregarle los 350 mililitros de agua, lo que es una una taza y media de agua que son este 300 mililitros pero son una taza una taza y tres cuartos de agua una taza y tres cuartos de agua voy a hacer a 300 mililitros de agua vamos entonces aquí agregar que se ve ahí porque si no no se ve bueno ahí está entonces aquí vamos a amasarlo vamos a agregar lo que es la harina así aquí vamos a amasarlo y le vamos a poner la manteca aquí lo vamos a amasar por 5 minutos 5 minutos vamos a ver la textura si no si no requiere un poquito más de agua ok vamos a ver con cuidado que no se les va a tirar la harina ok vamos a ver aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar lo que es un poquito más de harina para darle más fuerza le vamos a agregar media taza de harina media taza de harina y no no lo vamos a agregar quiero que así les salga a ustedes ok vamos a amasarlo bien amasadito lo vamos a amasar por 5 por 5 minutos ok le vamos a dar la velocidad para que sea más rápido ok ok amiguitos ahí está así que aquí nos queda excelente bien amasadito 5 minutos ok por favor ahí está vamos a dar nuestra máquina queda bien limpiecita la máquina ok o sea la máquina no o sea la máquina no la hollita miren miren queda bien limpiecita ok así tiene que quedar bueno entonces ahí está que vamos a hacer aquí de una vez vamos a bolearla si la hacen a mano le dan 30 minutos le dan 15 minutos de amasado y le dan 30 minutos de reposo si la hacen así de la máquina como le hice yo ahorita aquí no le van a dar reposo sino van a hacer las bolitas y ya después de las bolitas van a venir ustedes a a formar los bolillos ok perdón los franceses ok aquí vamos a formar dos filas de franceses ok y ahorita les digo cuánto cuánto va a empezar cada una ok voy a emparejar aquí este pedacito aquí para que no sea muy largo bueno bueno ya está en el camino ¿verdad? ah tanto wiri wiri y nada no espera ay 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 bueno ahí está ya porque es mejor que vean como va ok estamos haciendo aquí los franceses más grandes de lo común ok estamos haciéndolos de de dos onzas y ahorita vamos a ver el peso porque queremos salir de dudas exactamente de dos onzas lo pesan o cincuenta y cinco gramos cada bolita ok ya que quedó así lo vamos a dejar acá si miren lo vamos a dejar ahí vamos a dejarlo más o menos unos quince minutos y lo vamos a tapar con con nuestro nailito que siempre lo tapamos de esta forma así miren y a los quince minutos ya que esté suelto vamos a venir a formar nuestros franceses ok ok amiguitos entonces aquí están ya están relajaditos y vamos entonces a formarlos y como le hacemos aquí tenemos harina así y agarramos cada bolita así miren y la vamos a harinar y vamos a hacerle acá así de esta forma las bañamos de harina y así miren son filas de seis panes ya que lo tenemos aquí lo paloteamos así así miren y le damos vuelta ya que está así le pegamos en la orillita así miren y creo que se vea bien ahí para que no se pierdan en ningún momento del video ahí está y ahí tenemos la fila de franceses y venimos aquí y le damos vuelta así miren así ok y vamos a hacer la otra hacemos lo mismo las bañamos de harina así uuuh no hombre yo a veces tengo sueño cuando hacía franceses allá en Guatemala y eran porque se hace allá se hacen en tablas y se le ponen sus mantitas y eran no hombre eran como 20 tablas que había que llenar y bolear y trabajar de noche no hombre era era bien difícil pero gracias a Dios porque era pues una bendición tener trabajo bueno entonces aquí hacemos lo mismo le damos su distancia para nuestro francés este es ahí está le pusimos manteca a la charola ok aquí se nos va a pegar un poquito cuando crezcan entonces que es lo que hacemos lo levantamos así despacito ok y así para despegarlos un poquito y ya y le hacemos aquí con nuestro palote igual podemos hacerle acá ya está entonces que hacemos ahí vamos a vender con nuestra bolsita y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que duplique o triplique el tamaño que estén súper grandísimos ok sale pues eso va a durar hasta puede durar hasta hora y media hasta dos horas pero tienen que estar bien triplicados de tamaño ok sale pues ok amiguitos entonces entonces vamos a cocinarlos a 400 grados Fahrenheit o ya sea 200 grados a 200 como 220 grados centígrados en la estufa de la casa ok vamos a hornearlos por unos 35 40 minutos que queden bonitos ok vamos pues ok amiguitos así queda bien tostadito ok bueno así les va a quedar la ciudadita de francés bien rico y bien tostadito ok bueno ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos franceses súper tostaditos bárbaro mire una delicia bueno amiguitos muchas gracias gracias por ver mis videos gracias por compartirlos y que la paz de Jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones gracias 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 Gracias.